La Corte Suprema de Justicia archivó la indagación en contra del expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en la manipulación de la campaña del no en el plebiscito. Karen Gambo, usted tiene más detalles de esta decisión. Adelante. Así es, buenas noches. El alto tribunal ordenó archivar inmediatamente la investigación en contra del expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Esto tras revisar milimétricamente cada una de sus actuaciones, lo que permitió corroborar que él no incurrió en el delito de fraude electoral como fue denunciado. El magistrado Eugenio Fernández se abstuvo de abrir proceso penal en contra del líder de la oposición, Álvaro Uribe Vélez, al no encontrar pruebas para demostrar que incurrió en publicidad engañosa. La Corte Suprema de Justicia determinó que las acciones del senador en esa campaña tuvieron carácter eminentemente político y fueron legítimas en el ámbito del debate democrático previo a la celebración del plebiscito del 2 de octubre de 2016. El oficio de la Corte señala que en las declaraciones, discursos públicos y mensajes de redes sociales, el congresista no atentó contra los mecanismos de participación democrática como fue denunciado. Ninguno de los actos del expresidente Uribe lo involucran en el delito contra los mecanismos de participación democrática por el cual fue denunciado. El alto tribunal explicó que lo dicho por Juan Carlos Vélez, entonces promotor de la campaña por el no, frente a una estrategia del Centro Democrático para manipular a los votantes en contra del plebiscito, no implica responsabilidad alguna del congresista. Lo dicho por Vélez tuvo un efecto adicional a su salida del partido. La denuncia en contra de Uribe, la cual, si bien llegó a la instancia más alta de la justicia ordinaria, fue archivada definitivamente.